La política del País Vasco, que ha sido siempre una política tensionada ante dos partidos, entre el PNV y nosotros, eso ha tenido como esfera y como plataforma casi siempre la calle. Pero en el fondo yo he tenido, además de las luchas políticas en el seno del Partido Nacionalista, muy buenos amigos. Y todavía creo que los tengo. Pero era inevitable. Hay cosas, el tiempo es un sedante estupendo y hace evolucionar la mente de cualquier empecinado. Y llega el momento en que los unos y los otros tenemos un vértice común y vamos a por él, que es, en este aspecto, sacar adelante una política tan difícil como la que llevamos en Euskadi. Yo he tenido gran amistad y he trabajado en la clandestinidad con la Julia Guerra. Hombre duro en la negociación, muy dado a cumplir la promesa o la palabra que comprometía. Y yo hice con él una gran amistad, una gran amistad. Lo conocí por el hombre de Francia, ya me puse en contacto con él y hemos estado trabajando bastante tiempo juntos. Lo conocí por el hombre de Francia, ya me puse en contacto con él y me puse en contacto con él.